¿Lo de ayer, gol, clasificación? Ah, contento. No venía jugando y me tocó jugar 6 minutos y meter el gol de la clasificación. Creo que una alegría muy grande. ¿Un cierre de año bueno de cara a lo que viene para que sea mucho mejor? Bueno, porque terminé metiendo un gol y clasificando al Málaga. En lo personal a lo mejor uno esperaba jugar un poco más, pero bueno, sabía que me iba a costar y esperemos estos 6 meses que vienen poder adaptarme. Más allá de los 6 meses que vienen que vos decís, ¿te nombran en San Lorenzo, te nombran también del fútbol argentino? ¿La expectativa está de volver o quedarse en Málaga? No, no, la idea es Málaga. Pero bueno, después obviamente hay que analizar todas las opciones que uno tiene, pero la idea es seguir en Málaga. ¿Llegaron rumores de San Lorenzo? No, no, no. Yo sé si el día de mañana vuelva a Argentina o va a ser a River. No va a ser en ningún otro lugar. Gracias, Diego. ¿La distancia de ver a River en el ascenso cuesta? Sí, cuesta, pero todos hacemos fuerza para que River vuelva nuevamente a primera y seguramente lo va a ser.